Nena, sé que tú y que yo nos volvemos a ver Tú y yo nos volvemos a ver, mi amor Puede que para entonces no chorre la herida Yo no traje signina, mi amor Puede incluso que me alegre al verte Y que me ría sin maldad Y que me ría sin maldad O puede que me desabroche el orgullo Y que te enseñe las alas Que me han tecido donde tú me escupías, mi amor Casi me da pena pisar tu mentira Y que te asuste la verdad Y que te asuste la verdad Sé que te mueres por verme Suplicar Yo sé que te mueres por verme Suplicar I want you, want you, want you Want you, want you, want you, want you So And I love you, love you, love you, love you Love you, love you, love you, love you So Nena, sé que tú y que yo nos volvemos a ver Tú y yo nos volvemos a ver, mi amor Puede que para entonces no seas tan gallina Yo me saque la espina, mi amor Puede incluso que me alegre al verte Y que te quiera de verdad Y que te quiera de verdad Sé que te mueres por verme Suplicar Yo sé que te mueres por verme Suplicar Suplicar